hola buenas hoy vamos a continuar con los fundamentos del portero de fútbol sala y hoy vamos a estudiar la técnica de la cruz esta técnica es una técnica muy importante que hace falta que todos los porteros de fútbol sala la dominen nos es muy útil en situaciones de uno contra uno y tiros muy cercanos esto se va a producir pues probablemente en una contra en que tengamos el uno contra uno jugador con pelota y nosotros lo que buscamos hacer es salir e intentar tapar el máximo espacio posible que tengamos de portería de modo que en esta situación de aquí en el momento en el que el delantero hace un tiro hacia portería nosotros no tenemos suficiente capacidad de reacción como para poder ponernos preparados para blocar el tiro entonces lo que se opta en estos casos es por adoptar una una forma en la cual tapamos mucha portería y de esta manera evitamos el tiro sin tener nosotros que reaccionar o depender de nuestra capacidad de reacción entonces primero lo que voy a hacer va a ser mostraros algunos ejemplos de porteros que realizan esta técnica y luego mediante fotos voy a explicar cómo se debe hacer esta técnica y el por qué de esta técnica que creo que es muy importante conocerlo no únicamente cómo se utiliza sino el por qué se utiliza entonces en base a estos conocimientos podréis optar de si usar la técnica o no dependiendo de la situación si veis que os conviene antes de empezar con el vídeo voy a explico que la playlist que estoy usando la uso prácticamente en todos los vídeos que es el análisis de acciones de porteros de fútbol sala de josé antonio valle que la vais a encontrar en la descripción dicho esto tenemos aquí una situación en la que como he descrito anteriormente tenemos un único jugador con la pelota y estamos solo nosotros la técnica de la cruz la realiza ahora en la cual usa la usa una pierna la mantiene alzada la otra la tienen curvada y ponen los brazos a tapar el tiro voy a poner distintos ejemplos y luego voy a explicar cómo se hace para que lo entendáis correctamente vale en este se ve un poquito más claro veis aquí en el momento del impacto veis aquí la forma que tiene una pierna alzada la otra pierna en el sol en los brazos extendidos sí aquí otra vez en el momento del golpeo tenemos otra vez lo mismo una pierna alzada otra pierna en el suelo y los dos brazos extendidos sí nos aún no está extendido se tiene completamente extendidos ahora en el momento de impacto con la pelota otro más tenemos aquí en el momento que se va a realizar el disparo posición en cruz la pierna de aquí atrás de que no se ve está alzada esta pierna en el suelo brazos extendidos siempre es la misma forma como podéis ver vale y aquí otra vez lo mismo se gira y realiza la posición de la cruz como veis aquí otra vez pierna alzada pierna en el suelo brazos extendidos ok visto esto que es lo que realizan los porteros profesionales ahora voy a explicar cómo se hace esta técnica tenemos aquí una fotografía en la cual estoy yo haciendo la técnica de la cruz ok como veis la técnica consiste en tener una pierna alzada vale dependiendo de la situación y de cómo estéis en car si venís en carrera o no pues tendréis la pierna más hacia arriba o la tendréis un poco más doblado ok el concepto es tener una pierna en esta posición y la otra apoyando el pie en el suelo y la rodilla aquí luego tener los brazos así y el torso hacia adelante ahora lo que voy a explicar es cada paso el porqué de cada uno de estos aspectos ok entonces primero vamos a empezar con las piernas una pierna debe estar extendida en el suelo y la otra doblada como veis aquí esta es la que está extendida llamada llamada así y está doblada o hacia arriba entonces y la pelota en el momento en que vaya vayan a chutar la pelota debería estar supongamos que protesta aquí vale lo ideal es que la pelota esté justo aquí en línea recta respecto a la rodilla que tenemos prácticamente en el suelo o por por aquí ok es más es una zona porque es muy difícil controlarlo no pero la intención es que si la pelota saliera en línea recta hacia la portería nos impactará aquí ok luego tenemos que la rodilla inferior es decir está de aquí es muy importante que no esté tocando el suelo ya que en el caso de que esta rodilla esté clavada en el suelo no sería muy complicado levantarnos en el caso de que al final no realizará un tiro y por ejemplo realizará la cinta hacia ese lado o en ese lado también necesitamos la fuerza de aquí y la rodilla que no esté apoyada en el suelo sino que esté aquí la tensión creada en los músculos para poder salir hacia el lado que nosotros queramos esto respecto a las piernas también es importante que aquí no dejemos espacio para que pase una pelota ok si nosotros en vez de doblar la pierna hacia aquí hubiéramos tenido si tuviéramos la pierna así arte entonces aquí dejaríamos mucho espacio para que la pelota pudiera pasar de este modo dejamos muy poco ok después tenemos el torso el torso debe colocarse erguido recto vale y el pecho tiene que estar enfocando hacia la pelota esto se debe a que si el torso se encuentra girados y ahora aquí en vez de estar con con el pecho enfocando hacia la pelota estuviera el pecho en posición natural es decir siguiendo la dirección que marcan las piernas nuestro lo que el cuerpo nos pide es que el nuestro pecho esté apuntando hacia allí ok pero al hacer esto estamos quitando mucho estamos quitando la sección efectiva del torso que bloca la posible trayectoria del balón lo que quiere decir es que si nosotros tuviéramos el pecho tirando mirando hacia la dirección en la que están las piernas la sección que nosotros taparíamos es esta de aquí sí podría ser un poco más un poco más ancha pero el hecho es que esta parte de aquí no lo estaríamos tapando a intentárselo de otro color esta parte de aquí dejaríamos un espacio abierto y aquí también dejaríamos un espacio abierto y no hablamos ya directamente de toda la parte de los hombros ok finalmente vamos a la sección de los brazos en el cual los brazos deben abrirse respecto al torso para tapar la mayor cantidad de espacio posible si nosotros tenemos perdón si nosotros tenemos los brazos pegados aquí estamos dejando mucho espacio abierto en este lado sobre todo para que pueda pasar la pelota en como nosotros tenemos las piernas colocadas de forma distinta este brazo debe colocarse más hacia arriba que no este brazo porque aquí este hueco que tenemos aquí lo está cubriendo esta pierna aquí por lo tanto no es necesario que el brazo del lado fuerte voy a definirlo ahora el lado fuerte es el lado de nuestra pierna alzada ok el brazo del lado fuerte no tiene que estar tan hacia abajo como el brazo del lado débil que tiene que tapar el espacio que ya de por sí cubre la pierna este hueco de aquí lo intenta cubrir el brazo por lo menos esta zona de aquí sí entonces en el momento de ejecutar la técnica como hemos visto le podéis dar hacia atrás en el vídeo el momento de realizar la técnica justo cuando bajamos los brazos tienen que venir desde atrás hacia adelante en esta posición no de arriba abajo que es lo que parece según el el dibujo sino desde una desde una posición atrasada hacia adelante ok esto se debe a que en el momento de impactar la pelota con el brazo si nosotros lo que hacemos es directamente abrir los brazos desde esta posición aquí y aquí lo mismo desde aquí aquí el f la pelota puede tocar aquí en el brazo y rebotar hacia atrás mientras que si los brazos los traemos desde atrás hacia adelante el momento que llevan los brazos compensará el golpe si fuera a dar exactamente el mismo golpe la la inercia que llevan los brazos se transmitiría a la pelota lo que haría que el rebote hacia atrás fuera mucho más leve y probablemente quedara cayera justamente en línea recta hacia abajo o en el caso de aún así salir hacia atrás no iría a velocidad más lenta de modo que lo pudiéramos recuperar y también es verdad que si el disparo no es muy fuerte o nos da justo en el antebrazo al llevar el momento de atrás hacia adelante la pelota saldría disparada hacia afuera mientras que si lo hubiéramos hecho desde aquí a levantar el brazo la pelota impactaría aquí y saldría rebotado justo aquí delante que no es conveniente lo que es mejor es alejarla de la portería finalmente tenemos la cabeza aquí no se muestra pero la cabeza tiene que estar mirando a la pelota no podemos apartar la mirada hacia un lado o hacia el otro porque al de hacer esto nos podrían hacer la finta e irnos y nosotros no nos hubiéramos dado cuenta en la cabeza tienen que estar mirando a la pelota ok qué pasa nosotros lo que vamos a hacer va a ser intentar acercarnos lo máximo posible a la pelota justo antes del impacto para que ésta no pueda impactar en nuestra cabeza es decir si impacta en nuestra cabeza es que la pelota sale muy arriba no va dentro de la portería en el caso ideal ok pero igualmente la cabeza tiene que estar mirando hacia la pelota vale dicho esto cuando tengo alguna foto más en el cual se muestra el otro lado es exactamente lo mismo pero lo tenemos hacia el otro lado si tenemos este brazo más hacia arriba y este brazo hacia abajo para cubrir el espacio que no está cubriendo la pierna ok entonces ahora voy a explicar cuál es el lado en el cual debemos realizar la cruz ok esto depende de tres factores la pierna del lanzador el ángulo voy a ponerlo voy a poner así ok la pierna del lanzador el ángulo respecto a la portería y después nuestro desplazamiento lateral ok tenemos primeramente como norma general es el caso en el que el delantero viene en línea recta y nosotros salimos de la portería en línea recta y estamos más o menos en este rango de aquí ok incluso podríamos ampliarlo un poco más pero bueno ya ahí es un poco de circunstancia vale en este rango de aquí en este caso cómo hacemos la cruz hacia qué lado hacemos la cruz no no la cruz la haremos en función de la pierna que el delantero opte para realizar el tiro si el delantero es diestro va a chutar con la derecha lo que nosotros haremos será coger y hacer la cruz bajando la pierna derecha bajaremos la pierna que el atacante va a usar para pegarle al balón ok esto se debe a que el lanzador tiene más posibilidades de lanzar la pelota hacia su lado bueno abriendo el cuerpo y lanzando la pelota hacia este lado de aquí por esto le llamamos el lado fuerte porque de este lado que es el más probable que vaya a chutar estamos cubriendo más espacio si esto también depende de la forma que esté tomando el lanzador si vemos que se abre muchos prácticamente prácticamente seguro que va a lanzar hacia aquí pero si vemos que está tirado hacia adelante también puede salir el disparo hacia aquí por eso también lo estamos tapando sí en el caso de que el lanzador sea zurdo haríamos al contrario si el lanzador va a pegar con la izquierda lo que nosotros haremos será bajar la pierna izquierda y estamos otra vez evitando el lado más probable en el que va a chutar el delantero esta es la situación estándar ahora vamos a ver qué haremos en el caso de estar en un ángulo cerrado por ejemplo en esta situación de aquí o incluso más escorada ok tenemos aquí salimos qué pasa el ángulo que nosotros dejamos abierto de la portería es muy pequeño no tiene ángulo de tiro entonces en este caso lo que vamos a hacer va a ser tapar el lado el palo corto independientemente de cómo vaya a chutar el delantero incluso podría incluso más escorado de aquí hacia aquí ya lo haremos así esta situación aún aún se puede aún puede ser un poco complicada pero en el caso de que estemos muy escorados sí en este caso sí que ya haríamos la cruz con el lado fuerte en el palo corto porque como está tan escorado haciendo el lado fuerte aquí el lado débil está tapando incluso más de la portería el lado débil de la cruz está tapando a ver cómo lo explico si nosotros tenemos aquí la pelota y tenemos la bisectriz tenemos el posible disparo hacia el lado corto lo tapa el lado con el lado fuerte si el disparo hacia el de hacia el medio también lo sigue tapando el lado fuerte se la si el disparo va hacia el lado hacia el segundo palo lo tapa nuestro cuerpo aún no está en la sección del lado débil de la cruz si la si la pelota fuera a dar a nuestro lado débil estaría prácticamente disparando fuera de portería ok es por esta razón en el caso de estar muy escorado ya haciendo tapando con el lado fuerte el palo corto con el lado débil y estamos tapando más que el palo el que el segundo palo o palo largo ok y lo mismo en la situación opuesta en el que tenemos aquí el delantero en este en este ángulo de aquí nosotros lo que haremos será tapar el palo corto porque en el caso de hacer un disparo el segundo palo nosotros ya estaríamos cubriendo con el lado con nuestro cuerpo sin llegar al lado débil de la cruz ya estaríamos tapando también el segundo palo ok entonces luego nos encontramos con la tercera situación que es caso de desplazamiento lateral puede haber que éste haya una jugada en la cual esté aquí el delantero nosotros nos colocamos aquí se hace un pase a la que llega el segundo de la a la que llega el segundo atacante y nosotros tenemos que hacer el desplazamiento lateral hacia aquí nos vamos a mover el momento del disparo lo que nosotros vamos a hacer es si tenemos tiempo hacemos lo hacemos como si fuera una situación estándar en el caso de no tener tiempo porque va a realizar un un tiro al primer golpe con un pase rápido lo que vamos a hacer va a ser la cruz con el lado fuerte hacia aquí porque es muy complicado ir con la con un momento con una velocidad hacia la hacia nuestra derecha si porque nosotros estamos mirando hacia aquí hacia nuestra derecha y de repente bajar la pierna derecha para alzar la pierna izquierda es muy complicado nos es mucho más fácil bajarla bajar la pierna izquierda y seguir acompañando el momento que tenemos es el caso es el prácticamente el único caso en el que vamos a hacerlo independientemente de la pierna del jugador pero lo que he dicho si nosotros nos da tiempo de recolocarnos y salir en ese caso sí que lo haremos en función de la pierna del lanzador sí vale hasta aquí es la técnica de la cruz y ahora lo que vamos a ver es qué ejercicios se pueden hacer para poder practicar esto ok los ejercicios son bueno son los siguientes primero tendremos simplemente una pelota en el cual tenemos aquí un atacante la pelota estática tenemos un atacante y nosotros nos colocaremos delante de la pelota y el atacante vendrá desde desde un metro desde este lado o desde este lado y lo que va a hacer va a ser acercarse a la pelota impactar con y hacer ver que le va a dar a la pelota con la pierna derecha ok y nosotros nos tiramos hacia el lado izquierdo nuestro bajando la pierna derecha porque es la pierna con la que va a golpear y efectuar la técnica correctamente es un ejercicio únicamente centrado en la corre el correcto desarrollo de la técnica luego el delantero el atacante o el compañero del ejercicio va a retroceder se va a colocar en el otro lado y va a volver hacia adelante y este caso va a pegar con la pierna izquierda bueno va a hacer ver que pega con la pierna izquierda para que nosotros desarrollemos la técnica correctamente e ir alternando puede hacer dos veces con la derecha dos veces con la izquierda lo que sea el tema es ir alternando luego tenemos el segundo ejercicio en el cual tenemos dos pelotas y ahora tenemos al atacante que se coloca aquí y se acerca la pelota nosotros nos desplazamos y tapamos luego cambia de pelota retrocede va hacia la izquierda acercamos retrocede va hacia la derecha acercamos va hacia la izquierda y rotando las diferentes opciones este ejercicio sirve básicamente para que el portero se centre en no colocar la rodilla en el suelo de este modo en el momento en que el delantero va a pegarle a la pelota si nosotros estamos aquí y clavamos la rodilla no nos va a dar tiempo de llegar cuando el delantero llegue a esta pelota mientras que si nosotros estamos aquí va hacia aquí hacemos la técnica pero no clavamos la rodilla en el momento que vaya hacia aquí nosotros nos dará tiempo en este ejercicio de vez en cuando el delantero puede optar por ya pegar al balón y así nosotros estar con constantemente en estar constantemente realizando la técnica correctamente bajando la rodilla y no nos confiamos en no bajar tanto la rodilla me explico si el jugador si el delantero nunca va a pegar a la pelota es muy posible que nosotros cojamos una manía un hábito de no bajar lo suficiente la rodilla haciendo de vez en cuando un disparo hacia puerta nos está forzando a nosotros bajar la rodilla prácticamente tocando el suelo pero sin hacerlo porque puede en cualquier momento decidir no chutar esta pelota y cambiar de pelota y está si chutarla ok vale finalmente lo que nos falta es el timing el timing es en qué momento nosotros realizamos esta técnica ok entonces la técnica debe realizarse en el momento en que el atacante alza la pierna para golpear hasta ese momento lo que nosotros haremos será acercarnos hasta que veamos este este acto de alzar la pierna o armar la pierna para realizar el disparo entonces cómo podemos nosotros practicar esto lo que vamos a hacer va a ser coger a un segundo jugador y este de aquí nosotros nos vamos a colocar este de aquí va a realizar un pase para que el segundo jugador vaya a recibir la pelota haga un control orientado y realice el tiro lo importante es que el portero en el momento que se está realizando en el momento que se realiza el pase el portero sale se realiza el control el portero ve cómo se está realizando el control y realiza la técnica en el momento en el que el delantero va a chutar y esto obviamente se puede hacer con un jugador más e ir alternando el pase de aquí a la derecha o de aquí a la izquierda lo importante es que el portero interprete cuál es la velocidad del pase cómo se está haciendo el control y cómo se está colocando el lanzador en el momento de realizar el tiro ok vale pues hasta aquí es ha sido el vídeo de la técnica de la cruz este vídeo está basado en en land football learning y os voy a dejar el clip en el vídeo en la descripción que lo hacen mucho mejor lo explica mucho mejor que yo pero está en inglés y por eso decidí hacer este vídeo en español porque me pareció muy buen vídeo muy bien explicado y pues nada cualquier duda consulta lo que queráis lo podéis dejar en los comentarios y pues intentaré responderlo ok venga muchas gracias hasta otra